Creo que nunca he respondido así al detalle, ¿no? Y es algo muy sencillo para muchos, pero para otros se complica a veces, que es si es peligroso meter comida caliente en la nevera. Es decir, ¿cómo podemos gestionar todo el tema de las sobras una vez que hemos cocinado? Y es realmente una pregunta que, como os decía, me hacéis mucho y que suele despertar muchas dudas. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo del Comer. Aquí estamos, continuando un poquito con esta estela de nuevos contenidos que os traemos en la cuarta temporada. ¿Qué tal os lo estáis pasando, no? Muchas entrevistas presenciales. Y hoy vamos a tratar un tema de los típicos, ¿no? De hablando a cámara. Respondiendo un poquito a estas dudas. Ya sabéis que habilitamos consultas a través de redes sociales, diferentes vías que os voy a dejar por aquí abajo por si queréis mandar vuestras preguntas escritas por WhatsApp, vía audio y demás. Y hoy vamos a resolver una que tiene mucho que ver con seguridad alimentaria, que me hacéis un montón y que creo que nunca he respondido así al detalle, ¿no? Y es algo muy sencillo para muchos, pero para otros se complica a veces. Es decir, ¿cómo podemos gestionar todo el tema de las sobras una vez que hemos cocinado? Y es realmente una pregunta que, como os decía, me hacéis mucho y que suele despertar muchas dudas. En concreto, cuando cocinamos alimentos, ya sabéis que estamos aplicando una temperatura generalmente suficiente para matar estas bacterias patógenas, ¿no? Que nos causan enfermedades y que pueden llevarnos a intoxicaciones alimentarias y a pasar un trago bastante malo. En este caso, también se dice mucho, ¿no? Que la comida caliente, después de haberla cocinado, pues oye, no la puedes meter caliente al frigorífico porque vas a estar cargándote electrodoméstico, ¿no? Vas a estar perjudicando también un poquito el funcionamiento del mismo. Esta recomendación o esta afirmación, mejor dicho, tenía sentido quizá hace algunos años donde teníamos pues electrodomésticos, frigoríficos de una peor calidad. Hoy en día no tiene tanto porque es verdad que las máquinas que utilizamos son muy potentes. Entonces, como tal, si tú metes ahí la sopa de cocido, no se va a estropear el frigorífico por más que te empeñes. Lo que sí puede pasar es que los alimentos que hay alrededor de la nevera, ¿no? En la misma balda donde ubiques esa olla o ese plato caliente, pueden subir su temperatura. Es decir, pueden entrar en una temperatura que ya no está, digamos, en un entorno seguro, ¿no? Y eso al final va a hacer que el resto de alimentos del frigorífico pues pierdan esa calidad y se vean expuestos ante una ventana de temperatura que sí puede ser problemática. Entonces, en resumen, ¿qué podemos hacer con esto? Lo más importante es tener en cuenta que atemperar la comida una vez preparada en la encimera no está mal. Es decir, no va en contra de todo esto que siempre decimos de, oye, ojo, mucho cuidado con dejar las sobras mucho tiempo fuera del frigorífico. Esto también sería otra recomendación en la que ahora entraremos. Pero si tú preparas un guiso, una preparación culinaria, ¿no? Que está muy caliente, pues, oye, no hace falta que la metas justo inmediatamente, nada más preparar porque todavía estará muy caliente, ¿no? Lo que se suele recomendar es, oye, pues sírvelo quizá en tuppers individuales o de la porción deseada porque así luego va a ser mucho más fácil consumir su contenido de forma más asequible, ya sea para meterlos en el frigorífico. Ahí entraremos en diferentes tiempos de temperatura. Que, por cierto, aquí en el libro, que seguramente suene ya, ¿no? A estas alturas después de tanta promoción y spam. A tomate pocho no le hinques el diente. Por aquí tenéis muchas de estas recomendaciones y también una tabla de temperaturas muy maja, por si si queréis saber, ¿no? Cuánto tiempo duran los alimentos en el frigorífico, en el congelador y todo esto. Ojo al dato, ¿eh? Y al título. A tomate pocho no le hinques el diente. 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 Bueno, pues vamos a comenzar a presentar a este libro, el Tomate Pocho, de Mario Sánchez. Todavía creo que ninguno entendemos cómo le han dejado poner este título. Oficialmente el editorial, pero sí. Y está publicado. Así que Mario Sánchez, que como todos conocéis, pues es divulgador. Muchas gracias, Raquel, por la presentación. Y también a todos los que estéis aquí, ¿no? Caras muy conocidas, familia, amigos. Y también a alguna persona que me suena por ahí y digo, uy, no sé, ¿he estudiado por alguno aquí por ahí atrás? No, de verdad, me hace mucha ilusión estar aquí porque para mí, que al final, sabéis que no estoy aquí en Murcia, que estoy normalmente fuera, ¿no? Haciendo cosas por ahí por otros lados. El estar aquí en casa, ¿no? Es un placer. Entonces, una vez que hemos servido, como os decía, en envases individuales o del tamaño deseado, ya sea para optar en congelador o en frigorífico, podemos dejar que eso, pues, atempere un poquito en la encimera sin ningún tipo de problema. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo lo dejo? Pues intenta no sobrepasar la hora y media, dos horas, depende también de la temperatura y de la época del año, pero en general dejar más de dos horas comida cocinada a temperatura ambiente va a ser un riesgo, ¿no? Porque podemos favorecer el crecimiento de esas bacterias patógenas que luego nos pueden llevar a algunas enfermedades. Añadiré además que esto es especialmente sensible en platos que lleven arroz y pasta, ¿no? Que sabéis que son algunos que se recomiendan mucho en esto del batch cooking, que está tan de moda, pero que realmente son platos muy delicados porque la bacteria Bacillus cereus es una gran protagonista de estos alimentos donde vamos a encontrar un crecimiento de estas esporas. Al final es una bacteria que podemos encontrar en el entorno natural, igual que muchas otras, que queda camuflada, ¿no? Bajo esa espora que es una forma de resistencia, es como un caparazón que hace la bacteria y que cuando vuelve a tener humedad, es decir, cuando cocinamos el alimento, en este caso, pues el arroz y la pasta, va a volver a hidratarse, a tener nutrientes disponibles para crecer y para incrementar su volumen, su crecimiento, ¿no? Hacia algunos números de bacterias que pueden empezar a ser peligrosos. Por eso, arroz y pasta en el frigorífico solamente 24 horas, no es recomendable hacerlo más tiempo. Especialmente decíamos que, por eso, en el caso de alimentos que dejamos a temperatura ambiente, también mucho cuidado con el arroz y la pasta porque tienen esta particularidad. Volviendo al tema del frigorífico, ¿no? Una vez que los hemos repartido en envases aptos, no vayas a poner ahí la olla entera tal cual, al menos no sería lo recomendable, vamos a poder dejar que su temperatura, pues, disminuya un poquito, ¿no? Tampoco tiene que estar excesivamente frío ni dejar que atempere del todo, pero sí que ya no esté ardiendo, que no esté hirviendo, ¿no? Entonces, en ese punto en el que la temperatura ya no sea un problema, ¿no?, lo podemos guardar en el frigorífico, siempre intentando que no se mezclen con alimentos crudos, con huevo, carne, pescado a lo mejor crudo que hemos puesto a descongelar para evitar esas contaminaciones cruzadas con diferentes estantes y recipientes del frigorífico, ¿no?, del electrodoméstico. Y una vez tengamos este consejo, podemos confirmar que no es peligroso meter comida caliente a la nevera, pero podemos decir que no es del todo aconsejable, o que al menos deberíamos esperar un poquito, ¿no?, para que atempere esa comida en la encimera. Por supuesto, no dejes la tortilla, el guiso de lentejas, de garbanzos, toda la tarde ni toda la noche fuera del frigorífico, con la excusa de, no, es que esto tiene que atemperar, porque a lo mejor lo que se va a atemperar es tu vida un poco, ¿no? Puedes estar entrando ahí en ciertos riesgos que te manden para el hospital. Y ya sabes que mucho ojito, ¿no?, con estas cuestiones de seguridad alimentaria que son muy cotidianas, que por lo general no van a causarnos graves daños, pero sí que pueden llevar a ello, ¿no? De hecho, aquí en el libro, una vez más, os cuento que ya tenéis toda la información y muchos casos donde podemos ver que realmente estos alimentos también sensibles, como arroz y pasta, van a poder llevar a algunos casos especialmente graves, que no deben servir, ¿no?, para que panda el cúnico, para que nos asustemos, pero sí que saber que están ahí un poquito presentes, ¿no?, y que pueden ser preocupantes en algunos casos. Dicho esto, vamos a terminar por aquí, porque esto es una consulta rápida, breve, de pim, pam, pum, ¿no? Ya hemos resuelto esta duda. Espero que os haya resultado interesante. Mi intención es seguir sacando así capítulos cortitos también, ¿no?, donde vayamos dando resolución a estos temas tan concretos. Así que ya sabéis, no olvidéis dejarme vuestras preguntas por WhatsApp, en las vías de contacto que tenéis por aquí, por redes sociales, y si os animáis a hacerlo en audio, os pondremos, os pondré aquí en el podcast y la verdad que será muy interesante escucharos vuestra linda, vuestra bella voz. Así que será todo un placer. Dicho esto, os invito a que dejéis un buen like si os ha gustado, si os ha servido el contenido, y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Lo del Comer. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo y hasta pronto.